Muy buenas tardes a todos. En este vídeo les quiero mostrar cómo bajarse una aplicación llamada SoundCloud en su celular. En este caso el modelo de celular es un Samsung Galaxy Note 7, pero pueden seguir los mismos pasos para bajarse la aplicación en su Samsung Galaxy Note 4 y 5. Bueno, vamos a buscar la tienda Play Store, la tenemos aquí, clickeamos allí, en la barra de búsqueda vamos a escribir el nombre de la aplicación que queremos bajar. En este caso SoundCloud, buscar. Aquí tenemos, es esta primera aplicación SoundCloud Música, clickeamos ahí, apretamos instalar y esperamos que se haga la descarga completa. Bueno amigos, eso es todo. Espero les haya gustado mi vídeo. Por favor suscríbanse. Nos vemos en el próximo. ¡Chau!